Hijo de Zorin, supongo. Zorin, Zorin. Me hace mucha gracia el nombre, me recuerda al Señor de los Anillos. Justo, sí, al Escudo de Roble. No me he acordado el nombre, pero gracias, Imo. Siempre atento. Sacerdote, Paladín y Guerrero para Zorin. Jacobo, Mago, Brujo y Paladín. Señoras y señores, ambos contendientes. Un gran conocido como es Jacobo, sobre todo para Imo. Y tenemos también a Zorin, un chico que ha venido, que ha conseguido clasificarse, no sé desde qué punto de 2G Series. Creo que ha sido desde el online. Me confirman por realización, efectivamente. Clasificado online. Que, bueno, ya ha llegado hasta aquí y puede ser un gran momento para que, aunque no se te conociera antes, dar la talla aquí, eliminar al ganador de la Game Goonies, eliminar al chico de Stone Templars y hacerte notar en la escena. Sí, sí, sí. Evidentemente, cualquier victoria ante estos jugadores, ya sabemos, es que realmente es la ventaja y la grandeza del Hearthstone, ¿no? Todo el mundo puede tener una... cualquier jugador puede tener un buen día y puede jugar, o sea, puede ganar a cualquier jugador, ¿no? Es la grandeza del Hearthstone. Pero sí que es verdad que estas oportunidades son muy buenas, ¿no? Y más cuando hay tanto... En la gran pantalla, salir y ganar. Hay tanto público, hay tanta expectativa. Exacto. Piensa que estás enfrentándote, tú vas sin presión, ¿no? Porque te estás enfrentando a un jugador muy, muy conocido dentro de la cinta española. Por algunos considerado de los mejores o el mejor jugador español. Depende, ¿no? Esto es una cosa que tiene la impresión de cada uno. En cualquier caso, también, aprovechamos el momento de deciros que Zorin, escudo... Zorin, escudo de carta, que básicamente este jugador se clasificó desde un mal tour de Valencia no fue por el clasificatorio online. En realización se ha autocorregido la corrección que ya me dio antes. Y me parece bastante, bastante... una prueba de fuego, ¿no? Para la nueva sangre, como decía antes, también con Alejan, ¿no? Para la gente que viene de jugar no hace tanto o gente que no se ha presentado en la escena y que luego golpean bastante, bastante fuerte. Aquí, en cualquier caso, tenemos a Jacobo jugando mago, brujo, paladín, Zorin jugando sacerdote, paladín y guerrero. El paladín constante, Eimo. Sí, sí, sí. Bueno, sabemos que es desde la aparición de estas cartas tan potentes lo han puesto muy, muy a tono y difícil sacarlo del tier 1. Difícil de verlo, ¿no? De no verlo ahí siempre en estas finales, por lo dicho. Ahora mismo está muy, muy fuerte. Tiene cartas que le acompañan mucho. Y evidentemente ese contrincante misterioso que está muy desbalanceado, ¿no? Es una carta que por coste 6 te equivale a 11 cristal, ¿no? Con tanto secreto y tanta carta. Por lo tanto, difícil, difícil no encontrarlo. Lo raro sería encontrar una semifinal, una final donde no apareciera. Y lo dicho, ¿no? Pues veamos a ver qué tal les va a estos jugadores, yo y yo, en los que imagino que Zorin, aparte de los nervios, va a querer hacer un gran papel, ¿no? Sí, todo el mundo quiere llegar a ese sábado 23, a esa gran final en el presencial, en el Irisrover, calle Brasil, Madrid. Avenida. Bueno, avenida de Brasil, chicos, que no es una calle, es una avenida. Hay que llamar a las cosas por su nombre, Esmo. Claro, ni que fuera ese pueblo como yo, hijo mío. Claro, es lo que quiero decir. Un chico de pueblo. A ver, evidentemente, confirmamos esa avenida, no calle. A ver si os vais a perder. Si no, buscarlo por el nombre, Irisrover en Madrid. Que, aparte, habrá un torneo paralelo, según comentaba Esmo al principio, de 32 personitas. Y nos podéis acompañar también desde casa por redes sociales, podéis comentarlo con vuestros amigos, podéis preparar palomitas para ese sábado 23. Y podéis preparar también vuestros asientos cómodos, que sabéis que nos gustan tanto. Porque esto empieza ya, Zorin vs. Jacobo. Jacobo vs. Zorin. ¿Quién se lo llevará? ¿Y quién caerá derrotado haciendo un gran papel? Miguel, os comentaremos también desde las sombras cómo terminaría ese último cuarto de final. Que ahora mismo, cuando me pasen la información, no tengo... Va ganando Emperador 2-0. Con lo cual, bastante de cara. Sí, la verdad que ya tenemos aquí al gran Clarkar que nos va a comentar todo lo que sucede. Lo dicho, 2-0 para Emperador, que parece que coge la iniciativa para también ser el cuarto semifinalista para esta final de Madrid. Y lo dicho, nosotros a ver este gran match que nos espera por delante, ¿no, Yoyo? Sí, vamos para adentro, vamos a ver qué ocurre. Estoy ahora mismo que cada vez que abro la lista de amigos, el hype por el diablo es real, chicos. Me duele un poco. Suerte, suerte que no tenemos doble pantalla. Suerte que no tenemos doble pantalla. Malte, un caster se estaría un poco despistado. Sea como fuere, piromántico, líder de guerra Murloc, Sanabot, líder de guerra Murloc. Jacobo vuelve a la carga con esos Murlocs que tanto le gustan. Y bueno, por otro lado, Thorin con Paladín al uso de secretos típicos. No, no, parecía un midrange, ¿no? Ha mostrado una igualdad. A no ser que sea una versión como la de Samule que llevaba esa carta técnica. Y también lleva el Murloc, ¿no? Si no recuerdo mal, el 3-4. Sí, sí, puede ser midrange sobre todo. Mira, aquí tiene Aldor y todo. 3-0 para Emperador. Le veremos en el Irisrover en esa gran final, chicos. Disculpar el vocerío, pero hay que estoner emoción porque se la merece. Grande Emperador se lo llevó. Y bueno, ¿qué decir? Como anécdota curiosa, Imo, cuando yo conocí a Jacobo, cuando todo el mundo competitivo del Hurston no estaba tan desarrollado, ni aquí en España ni en la escena extranjera, cuando todo lo que había eran Zotax, los viejos conocidos de las Zotax, que yo creo que ya hace mucho, ya en la beta y todo, Jacobo siempre fue un jugador de Murlocs. Jacobo empezó a jugar de forma fuerte jugando Murlocs. Es verdad, es una realidad, jugando Murlocs en brujo. Yo voy a admitir que mi primer mazo también en la beta fue el Murloc, el Murloc brujo, porque yo era muy al uso, ¿no?, cuando jugaba Magic de estas barajas suicidas de matar o morir. Y me recordaba mucho a eso, ¿no? A la Zot, ¿no? La Zot típica de Mario. Sí, sí, sí. Y yo utilizaba, me acuerdo de una versión de cartas negras de ratas, y era eso, matar o morir. No tenías más, ¿no? Evidentemente luego tenía otros mazos de control, pero me parecían muy divertidos. Aquí mira cómo intenta salvar la cara. En plan, no, yo también jugaba de control, pero claro, las ratadas, las ratas estaban fuertes, gente. A todos nos gustan las ratas, chicos. Sea como fuere a esta rata quien la mata. Murlocs everywhere. Murloc, líder de guerra. Murloc, líder de guerra. Podemos ver aquí una auténtica, un sopapo. Antes dije una palabra más malsonante, pero hoy voy a utilizar, voy a ser más delicado para que la sensibilidad del realizador no se sienta dañada. En cualquier caso, guarda ese guerrero blanquiazul. Me hubiera encantado ver un auténtico golpeo de hombre, ese guerrero blanquiazul estampándose por el daño más grande. Que ya sabemos, chicos, ese mort. Cargar 10. Eran ni más ni menos que 6, ¿eh? 6. No son pocos. Dejabas a 19. Y además, algo muy bueno, que es que Zhorin te los mata. Por lo tanto, ya tienes a 3 Murlocs de los escalar y aparecer luego con el etnizo. Yo creo que aquí estaba pensando muy probablemente que podría matar a ambos Murlocs, a lo mejor, con la igualdad. ¿No crees? Sí, sí, sí. No te da esa sensación, ¿verdad? A mí me ha dado esa sensación, así en plan de... A little misplay, sin duda. Y eso le va a permitir precisamente que saque ahora el cargar, ¿no? Que va a hacer más daño. Así que, bueno, veamos, veamos. Porque puede haber sido un pequeño... Bastante doloroso, ¿no? Este pequeño miss. Me ha sorprendido como lo ha decidido tradear. ¿No hubieras utilizado el 4-2? ¿No hubieras utilizado el 4-2 para limpiar el 1-1? ¿No? ¿Y utilizar el 3-1 para limpiar el 2-3? Sí, 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 sí. Totalmente. O incluso si vas a hacer este play y quieres acumular daño, pegas con... Pero pegas primero con el 4-2 que es más daño y tradeas el 2-3 con el 3-1. Realmente si era por acumular daño, has perdido un daño de la otra manera. No, pero a ver, con el 4-2 puedes limpiar el 1-1 y te sigue quedando luego como un 2-1, ¿no? Te sigue quedando el espirro para luchar un poquito contra cualquier mesa. Jugada que hace al rival tener que hacer un turno que en principio impedía a Doctor Boom. Lo ha conseguido impedir, pero no me esperaba el... Vamos, es decir, ha sido muy muy bueno de todas formas para Zorin el turno. Ha desarrollado bastante fuerte la mesa. Y, Jacobo, lo bueno de estas barajas de Murlocs es que en barajas yo creo contra mi range y demás, ya tienes un día de los Murlocs en mano, tienes muchas herramientas de limpiar mesa de forma definitiva, como es esa piromántico igualdad, más aún con la moneda, que en este caso la ha gastado ya. Pero bastante, bastante cómodo te tendrías que encontrar en una partida a la larga, al largo run, que podríamos decir. Sí, y muy inteligente por parte de... Murlocs muertos constantemente. Sí, y es muy inteligente por parte de Jacobo. Está muy, muy, muy lejano de ese Lethal, dejándole que proquee más mesa para que le duela más ese piromántico con esa igualdad. Y robando más cartas, ¿no? Para poder tener el combo completo. Vemos que también el Vigia Solemne le va a costar gratis cuando ejecute ese combo. Por lo tanto, muy, muy bien jugado por parte de Jacobo, ¿no? La que ha decidido esperar un poco más, sabe que así que es una mid-range. Quiere esperar a que salgan esos 3-3, esos mano de plata 3-3, para poderlos limpiar con facilidad. Y a turno a 10 hacer la sangría, ¿no? Sí. Además, comentar, es que Jacobo me ha llegado a decir que, en Petit Comité, que es que llevará más de 400 partidas en ladder con esta baraja. Es decir, tiene las mecánicas del Murloc. Lo lleva en la sangre. Eso es quizás un poco excesivo de todo. 400 partidas para un jugador que tiene que jugar y ganar siempre, a mí me parecen hasta pocas. Solo con los Murlocs, para jugar Murlocs yo creo que hay que tener por lo menos 1000 partidas para saber que los Murlocs hacen daño. No, pero hablando en serio, esta baraja es, en principio, algo más compleja de lo que en una primera apreciación puedes llegar a entender, ¿no? Porque es una baraja que se basa en el control, pero de forma, no sé cómo decirlo, es la forma de acercarte al control de manera más divertida. No sé si estás de acuerdo, Emo, conmigo en esto. Es decir, sí, es una baraja de control, pero estás controlando a base de Murlocs. Se podría considerar más bien una baraja de combo, ¿no? Mira, doble día de los Murlocs. Yo creo que pueden empezar a venir aquí los plays más hostiles por parte del jugador de Stone Templars. Tienes ya la igualdad, que dudaría mucho que no se gastara este mismo turno. Es que en este turno haces pitomántico igualdad, luego haces consagración, limpias incluso el 1-2 que te ha quedado. Bueno, la consagración para el 1-2 yo creo que no haría falta, ¿no? Gastar esa... No, o bueno... Quizás gastar el guerrero blanquiazul, ¿no? Yo gastaría el guerrero blanquiazul. Cierto, no lo había visto. Cierto, cierto, no había visto al guerrero. El play entonces es el guerrero blanquiazul. Robas con la virginia. Exacto. Qué bonito, ¿eh? Le está saliendo todo muy redondo a Jacobo con este mazo de Murlocs que... que lo que comentamos, ¿no? Doble día de los Murlocs. Siguiente turno. Vamos a ver mucho dolor. Mucho, pero mucho dolor. Lo mismo dice el acólito. Vamos a ver algo. A la espera de... a la espera de un Taut. No hay nada. Es... Es campeón de ver a plata. Que limpia de forma muy muy clara el acólito. De hecho, tampoco quiere robar muchas más cartas. No creo que sea lo peor. Y nos comentan desde el pinganillo, ya que la partida... El paladín intenta curarse. Intenta escapar del daño. Pero, qué decir que... Zorin, al parecer, fue un jugador que ya eliminó a Jacobo en Valencia. En el HP Intelmark Tour de Valencia. Por los cuales podéis pasaros en cuanto vuelva a ver. De parte de los G-series son muy divertidos. Ya hubo en Barcelona, que creo que... No sé si pasaría Eimo por allí. Yo estuve, yo estuve, sí. En Barcelona estuve. Y... bueno... Yo por todos estos temas. Creo que caí en octavos yo. Si no me equivoco, caí en octavos. Me crucé con Lord Chopi. Gran, gran jugador. Y, bueno, pues... Me puse 3-2, pero no conseguí hacer la épica. Y, bueno, Lord Chopi fue un muy buen partido. Y muy buena experiencia. También la recomiendo a todos los que podáis ir a los HP. Porque realmente es muy, muy bueno. Conoces a muchos jugadores. Y, sobre todo, te lo pasas terriblemente bien. Por lo tanto, muy, muy bien jugado. Y vemos que por parte de Zorin... Confían que no tiene el segundo día de los Murlocs. Por la limpieza que ha hecho. Porque realmente, con lo que acaba de hacer, van a salir mucho daño. Madre mía. La murlocada, padre. Esos Blue y el Warrior. Que destrozan a Uceph. Por ahora, siempre la primera partida. Mirror de Paladin. No falla, ¿eh? Diferentes Paladines. Pero siempre, siempre, siempre el Mirror. Es bonito ver estas partidas. Quizá podamos ver... Lo bueno de esto, a mí en lo personal, como de forma egoísta, es el hecho de ver más Murlocs. Me encantan. Sí, sí, sí. No, la verdad es que es una baraja muy divertida. Yo me la hice poquito. La verdad es que... Nunca me había llamado mucho la atención. Creo que tenía... No tenía que gastar ni una carta, pero no me había quedado nunca. Y hace poco me la creé, porque es que me parece muy graciosa. Tanto a nivel competitivo, quizá no podría jugar a nivel de Jacobo. Pero sí que me parece muy, muy interesante. Y lo dicho, ¿no? Por parte de lo bueno del Gerson es poder seguir viendo esta baraja que nos trae tanto RNG, ¿no? Hombre, yo creo que en concreto esta baraja de Murlocs es RNG poco, ¿eh? Es lo más... Bueno, no, pero... Es que no, aquí esta baraja es RNG poco. Es más consecuente de lo que parece. Es que puedes tener muy claro que pase lo que pase, Siempre, si te acaban viniendo las cartas de forma usual, como cualquier otra baraja, vas a poder hacer cosas espectaculares como la que hemos visto. Esa murlocada, esa rica salsa de Murlocs con el que has tampado a Uther. Y bueno, vemos un guerrero control. El primer guerrero control en bastante tiempo, incluso con rompechizos a la vieja usanza. Este esbirro es bastante, bastante poco usual en el momento actual del meta. Pero al principio los guerreros control solían llevar al menos uno de estos. Cuando ni siquiera existía la... ¿Cómo se dice? No me va a salir el nombre de la carta. El coste 4, la picadura. Sí, la verdad es que... Bueno, la ventaja, ¿no? La ventaja de... La ventaja de que el juego vaya evolucionado, ¿no? Las cartas que te pueden ir haciendo cambiar un poco tus barajas. Lo he dicho, ¿no? Aún así, carta muy útil, carta muy tech. Y que, bueno, en este caso le va a evitar que Jacobo siga robando. Y ha decidido que era el mejor play, ¿no? Por parte de Fulmin, evitar este robo tan amplio por parte de Jacobo que le permita conseguir el combo. Sí, aquí limpia la mesa. Bastante, bastante bien, la verdad. La revancha, carta también que en algunos guerreros control se lleva. Tampoco es la más usual y mira, limpias con el viejo sombrío y... Lo único que veo en la mano de Jacobo es que no tiene más robo, ¿no? Sí, se le acaba el robo. Ese silencio a ese 1-3 le ha hecho bastante daño. Y lo que tú decías, ¿no? Por parte de Jacobo, pues bueno, tiene la opción de tradear ese viejo ojo sombrío para tenerlo luego. Y aunque vemos que parece ser que prefiere evitar ese drop de 6. Esa 5-5 que te dé 5 armadura. Y quiere evitar eso, ¿no? Por parte de Jacobo. Aunque bueno, podemos ver ese ejecutar. Tampoco tienes muchos mejores objetivos, ¿no? Para ejecutar en esta baraja, realmente. No, realmente, realmente no. Realmente no es un malplay. Y bueno, pues volvamos a empezar. Y el de guerra moneda verá plata. Sí, sí. Muy bien, la verdad. Se le ha quedado una limpieza. O bueno, puede también limpiar con el viejo ojo sombrío. Ahora que está contando le viene mejor. Está bastante, bastante bien. Vamos a ver cómo continúan los plays. No tiene un turno 7 más allá de un hacha de guerra. Ir limpiando poco a poco. Pero tiene una mano fuerte Zorin. En muy poco tiempo puede aportar mucho burst con ese gromás. Lo que pasa es que dudo que haya muchas más cartas que le den burst en su baraja, ¿no? Aparte de esa revancha, Eimo. ¿La picadura? Sí, sí. Tal vez la picadura no sabemos. La ira interna no creo que lleve tal vez un capataz. Tal vez veamos por ahí un capataz. Serían quizá las dos cartas o tres en el caso de llevar doble capataz activadoras de bromas. No creo que aparte de picadura lleve una u otra carta. Se me haría extraño ver una ira interna, la verdad. Pero bueno, ya sabemos. Esto es un last hero standing. Puede ser que te hayas confeccionado una baraja un poco distinta a lo que es habitual para precisamente evitar eso. Evitar que luego desfacilidades, ¿no? Puedas evitar que alguien sepa exactamente lo que vas a jugar y sorprendas, ¿no? A veces también el sorprender te puede dar una partida. Por lo tanto, veamos qué activadores tiene para ese gromás Zorin. Que se empieza a poner bastante duro, ¿no, Yoyo? Sí, el problema es que los bichos de... Bueno, los bichos que digo aquí de forma muy coloquial. Los esbirros de Zorin escalan muy, muy bien al netgame. Y el problema que tiene esta baraja sobre todo es a lo mejor el hecho de lidiar con... De forma individual, ¿no? Con respuestas de... Es decir, de tener esbirros fuertes te hace que el daño escale mucho. Y que tú no puedas utilizar este combo de piromántico igualdad. Sí es cierto que los pacificadores de Aldo, como el que se acaba de robar, aportan bastante. Pero ya te encuentras en una situación complicada. Vemos a Isera, vemos a Alestraza. Y cada amenaza individual para un paladín es muy, 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 muy difícil. Sí, sí, sí. La verdad es que lo que comentábamos, ¿no? Se está poniendo muy, muy duro. Tiene mucha armadura ya. Y más que se va a poner. Y bueno, veremos a ver cómo lidia, ¿no? Cómo lidia porque realmente a la vuelta tiene letal. A la vuelta con ese gromás más picadura... Bueno, en un par de turnos me refiero. No puede hacerlo de forma individual. En un par de turnos me refiero, pero puede tener letal ya en muy breve. El eructador ayuda para defenderte. Seamos serios en esto, ¿no? Tienes también el Sanabog. Hay herramientas para defenderte. La pregunta es, ¿hasta qué punto vas a poder defenderte? Porque ya te digo, cada amenaza individual prácticamente requiere de una igualdad. Ahora veremos Isera, quizás. Llegados a este turno, sí, tal vez Isera y Tradeaz es lo mejor. Porque un Isera despierta te da totalmente la partida. Vamos a ver en qué se despierta Isera. ¿En qué le suena el despertador de... Siempre ya me he quedado con la frase de Beji. Desde el sueño Esmeralda. Jamás he jugado al WoW, pero soy un experto ya en Isera. Me encanta. Ideas, opciones, planteamientos, vigilia. Te va a tocar a lo mejor jugarla por 5, que es un poco feo. Pero un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eimo. Bueno, es que realmente lo tienes muy, muy complicado, ¿no? Ese match. Precisamente es lo que comentábamos, ¿no? La ventaja e inconveniente de este formato. Zorin sabía perfectamente que iba a jugar Murlocs y ha dicho, pues tengo una Warrior Control con la que le voy a hacer mucho daño. Y así ha sido, ¿no? Está frenando muy bien esta baraja de Murlocs y se lo está poniendo muy difícil. Tanto que realmente en un par de turnos se puede adjudicar la partida de Zorin, ¿no, Yoyo? Sí, dependiendo también de lo que tenga Jacobo en mente. Pero este arma, creo, rompe bastante con muchos de sus planes. Más aún si sumamos esa Justicar. Está siendo muy, muy, muy difícil para Jacobo plantear una defensa contra todo lo que sería encima. Ya te comentaba antes que es que es muy difícil muchas veces el defenderte contra tantas amenazas. Y sobre todo cuando caen tan fuertes encima de la mesa. Este turno... Vemos que esto ya no le vale. No, no, ya no le vale. Te quedaría a 3 de letal, ¿no? Bajando si bajara el Eructador. Y si bajas el Eructador es lo único que te vale. Pero bueno, 3 de letal no es letal. No, 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 claro, evidentemente no es letal. Pero ya te deja la cosa muy, muy de cara. Ya has gastado tus dos igualdades, si no me equivoco. Y tienes a un Grommash que te va a estar amenazando. Y no vas a tener... A no ser que gastes el día de los Murlocs, no vas a tener cómo lidiar con él, ¿no? Bueno, y como no es letal... O no era letal... Te lanzas a por ello. Aquí... Bueno, ahora sí, ahora ya es letal totalmente. Y G. Whiteplate. Está Grommash tan impaciente como yo de ver la siguiente partida. No puede esperar más. Zhorin se lo lleva. Y va a ser el 1-1. Ya lo tiró una vez. Y viene a por la segunda. Jacobo, a lo mejor, arrinconado. La sensación de revancha, quizás le pueda a partir de aquí. La sensación de venganza. Además, aprovecho ahora que estamos en el planón de partida. Si no recuerdo mal. Es que no quería aventurarme porque no quería meter la pata. Pero si no recuerdo mal, yo mismo casté esa final de Zhorin contra Jacobo. Pero se hace con tus propias manitas. Sí. Sí, me acuerdo que me ha acompañado... Si no me equivoco, me ha acompañado Kiltios, jugador del equipo Vanguard. Estuvo conmigo haciendo ese casteo. Y no quería meter la pata, pero me sonaba muchísimo. No quería decir nada por si metía la pata. Pero sí, ahora que ya está confirmado. Sí, firmamos esa final de la HP Intel Valencia. Y lo dicho, Zhorin ya se le antepuso a Jacobo. Si lo ha hecho ya una vez, perfectamente puede hacerlo dos veces. Aunque sé que esto te pone un poco triste, ¿no, Imo? Ya aprovechando el jugo que me das del fanboyismo de Jacobo. Toda la gente del chat sabe perfectamente que todos los casteros queremos a todos por igual. Chiquitines. Sí, sí, es mucho cachante. Pero iba a decir, ya que me das tanto jugo, iba a decir que puede ser que entonces Jacobo tenga mucha ansia, mucha sed de venganza, ¿no? Que quiera recuperar lo que era suyo y quiera ponérselo difícil a Zhorin, ¿no? Sea como sea, yo creo que ninguno de los dos quiere evitar estar en Madrid el día 23. Y van a sacar sus mejores armas al 100% seguro. ¿Sus mejores armas? ¿Tú lo has dicho? ¡Madre mía! Barajazo. Yo he estado muy tranquilo, ¿no? Pensando a lo mejor puede ser una baraja de Reno, puede ser una baraja de etcétera, ¿no? Porque, quién sabe, el malabarista no es lo más habitual en estas barajas. Pero nunca, nunca, nunca. O sea, aquí, mira, mira. Lo ha decidido muy rápido, Aimo, pero yo lo tendría muy claro. Hay dos jugadas. La jugada de los hombres. Y la buena, la buena, la que ha cogido. Pero a mí la del pollo me gustaba. La del pollo... El pollo... Mira, ves, ahora pollo por el sobrecogedor y explotas a lo que sea. Era... Play obligado casi, diría yo. No me pare a la mesa, vemos dónde cae el cuchillo. Da a la 1-3. Dejándola con posibilidad de... Si hubiera un segundo cuchillo, que no va a haber porque el arma va a caer muy, muy fuerte a la mesa. Eliminando al malabarista. Pero podía haber aportado una forma de removerla sin tener que gastar tiempo perdiendo daño. Aquí a Thorin. Yo creo que ha tenido las herramientas necesarias de estabilizar las fases iniciales de partida con Guerrero. Calvando el hecho de no tener arma de coste 2, ¿no? Podríamos decir, Aimo. Pero por ahora se sitúa en buena posición. Sí, se ha sabido anteponer muy bien y vemos que a partir del siguiente turno... Turno 4 aún va a ser un poco complicado. Pero turno 5 ya viene una curva muy interesante, ¿no? En una curva muy, pero que muy interesante. Y difícil elección, ¿no, Ara? Probablemente te quedarías el fuego del alma por el tema del daño. O te quedarías el... Hombre, con el guardián apocalíptico es complicado, ¿no? Quedarte el fuego. Claro, por eso te digo, o te quedas por el tema del daño. O te quedas en el lomo de relojería para tener más presencia y que además te pueda dar una pieza, ¿no? Que nunca sabemos si le puede ayudar luego a cumplir ese letal. Va a tardar poco en gastar el arma aquí. Segundo arma. Sí, porque tiene segundo arma pasiva. Y todo solucionado. Y lo he dicho, a partir de ahora, turno 5 eructador. Turno 6 tienes esa doncella. Bueno, turnos muy potentes ahora mismo, ¿no? Esa zoo se va a quedar muy frenada, muy atrás. ¿Crees que se puede estar escapando aquí la partida para Jacobo? Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo es muy doloroso. Este Brand puede cambiar mucho las tornas si roba un Sargento Abusón para lidiar con ese Belcher. Pero es que realmente ahí vemos cómo roba ese mono. Esa control con esos 3-4 que voy a provocar, que por cierto a mí me gustan muchísimo. Y que aún le va a poner más complicadas cosas, ¿no? Si con un taon no tenía suficiente, ese doble taon le va a poner aún más difícil las cosas. Gasta el embate con escudo. Creo que merece la pena. Y para Jacobo lo bueno es que le corta el turno. El problema es que no está teniendo ningún robo fuerte que le permita ejercer presión suficiente al guerrero como para que esté incómodo. Va a volver a pasar lo mismo que la partida anterior prácticamente, ¿no? Amenazas individuales que son demasiado grandes como para poder lidiar con ellas. Y el rival a una vida tan cómoda que le va a dar igual lo que bajes tú. Va a ir hacia adelante sobre todo. Si robas como ha pasado aquí, Justicar para más adelante continuar ganando más y más armadura. Aquí vemos que está dudando qué tradear. Imagino que se decantará por el Nomo. Y... y lo he dicho, ¿no? Ahora dejas mesa incómoda, mesa en la que puedes tradear esa Silvana sin duda, pero... Bueno, aquí el daño avanza, ¿eh? Aquí podemos ver un turno con bastante, bastante, bastante presión. Lobo temible, alfa. Y podemos ver un doble sargento abusor gracias al rebobinador. Parece una tontería, pero ojo, ¿eh? Sí, no, no. Ojo aquí, que podemos empezar a ver mucho burst y podemos llegar a ver letal el turno siguiente a este. Dependiendo del play de Thorin, claro está. No, yo creo que si ha tradeado esas Silvanas va a tradearla. O sea, si no, no. ¿Para qué la silencias, no? Si no... La silencia es simplemente para evitar algún posible camorra, ¿no? Pero a mí no me parece ninguna locura con el daño que tienes. Ir hacia adelante. Sí, sí, probablemente le pondrías más presión, ¿no? Aquí defiendes el lobo, que eso sí es verdad. Mi infición me ha dicho que tradearía esas Silvanas. Y bueno, la ventaja es que Thorin está un poco bajo, ¿no? De vida. ¿Cuánto daño tienes exactamente? Con este segundo lobo, ¿cuánto daño tienes? ¿Puedes limpiar el Belcher? De forma totalmente clara. Pegas de dos con la araña de la izquierda. Sumas seis, siete con, poniendo el lobo entre medias del lobo temible y la lechuza. Siete, nueve. Y otros siete más son dieciséis. Si no me estoy equivocando. Son dieciséis de daño, ¿no? Va a silenciarlo, parece que... Escucha, vamos a contarlo por un segundo, Imo. Perdona, necesito también la ayuda de tu mente. Esto es como en Dragon Ball. Hay que levantar las manos y mandarle el poder a Goku. Pues igual necesito tú que hagas conmigo. Cuenta conmigo porque a lo mejor me estoy atrapando. Tiene letal. No, no, si se devuelve la lechuza a la mano, tiene letal. ¿Con la lechuza es letal? Pero pierde cuatro de daño posibles con la lechuza. Bueno, pierde tres al menos. No, no, pero si tú silencias esa lechuza... O sea, si te devuelves la mano... Si silencias, gastas todo el Burd. No puedes utilizar el poder sobrecogedor. Claro, no sería letal porque te quedas a un cristal de poner el poder sobrecogedor. Veremos con el de ahí si la gente cuenta mejor que yo. Pero diría que podría ser o uno de letal o letal directamente. Porque hubieras limpiado, te quedaban dos y dos cuatro de daño. Cuatro y tres, siete. Siete y dos, nueve. Nueve y dos más once, once. Dieciséis, no sé. Bueno, da igual. Lo dejamos en punto muerto, chicos. Ha terminado la partida igual. Sí, sí, sí. Ahora ya sí. Ahora esto ya es letal. Ahora sí que sí. Y bueno, el dos a uno. Creo que Jacobo no estaba mirando. Estaba apuntando a la escudera. Bueno, pues se lo lleva, ¿eh? Sí, porque se va a tener... Sí, supongo que estaba mirando primero de pegar para poder bajar el guardián apocalíptico, ¿no? Por eso el tema de tradear esa carta, pero lo ha visto el rebobinador. Por eso no ha tenido que tradear nada y se la ha devuelto a la mano para bajar ese guardián que le daban letal. Aún así, innecesario, ¿no? Por los puntos de estilo Aimo. Sí. Ahí, ahí. Pienso que aquí Jacobo estaba ya buscando la revancha. Pues Jacobo vuelve a ponerse un pasito por delante. Dos a uno para él. Y el brujo le salva las castañas del fuego. Pues sí, y ahora mismo veamos, ¿no? Veamos a ver si esta... Imaginado que puede ser de dragones. Es una control al uso. Control al uso. Veamos cómo es una control. No tiene dragones. El Harry es muy malo, pero la demencia oscura y la palabra. Y encima, bueno, 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 bueno. Tiene muchísimas formas de luchar contra la baraja de Zou de Jacobo. Muligan muy bueno por parte de Zorin ahora mismo. Le ha cambiado muchísimo la mano. Y le puede poner en serio problemas a Jacobo, ¿no? En la que podemos ver aquí llegar hasta los extremos a ese dos a dos. Y esa partida que sea el todo por el todo, ¿no? Sí. Va a ser la partida que lo determine absolutamente todo para ambos. Y parece que mucho se tendría que torcer la cosa, ¿no? Para que cambiara el tema. Porque es una salida de Zorin muy potente. Y probablemente pueda frenar muy bien a Jacobo, ¿no? Sí, la verdad es que todas las cartas que tiene Zorin ahora mismo son increíblemente buenas contra Zou. Pero ya veíamos la partida de antes, ¿no? Que se encaraba bien para el guerrero y al final se fue para el lado del Azo. También es cierto. No hubo. Mira, Flash Heal y todo. Lleva la baraja de la asalación relámpago. La baraja del sacerdote. Muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo plantea aquí Zorin jugando una setup increíblemente controlera. Y aquí de no ver la mano de Zorin, tienes que plantearte el lidiar con esa clériga, ¿no? Precisamente viendo que es una control, no quieres en absoluto que pueda pegar, curarse y robar más cartas. Aún así la mano de Zorin es muy, muy buena, ¿no? Evidentemente es muy, muy buena. Pero quizá gastar las arañas en... O sea, poder subir para guiar esa clériga. Le podría haber ido bien, ¿no? No la ha querido hacer por el tema del enano, ¿no? De que ahora este turno la lidiaba sí o sí. Pero a cuantos menos las cartas robes mejor, ¿no? En este tipo de match, ¿yo yo? Habrá que ver, ¿no? Yo creo que en este match hay que tener cuidado. Mira, es que ha gastado aquí rapidísimo la... El círculo de deshazanación. Sorprendente. Pero de todas formas, yo creo que es suficiente para que Jacobo pierda bastante en la mesa. Sí, sí, sí. Se ha quedado muy atrás. Va a tener que empezar a tapear para sacar mesa y eso le va a penalizar. Y vemos por parte de Zorin, esta campeona sagrada, ¿no? Esta carta que le puede hacer mucho daño porque como empieza a sanar, se puede poner muy, muy, muy fuerte. Y le va a hacer, pero que mucho daño a Jacobo. Sí, la única cosa es que el guardián apocalíptico sí que es cierto. Va a poder ayudar a remover la Aukenai, que está siendo un auténtico dolor de cabeza. Y dos muy buenas cartas que le vienen a Zorin por parte del brujo. Aún así, robo perfecto de la implosión. Vamos a ver de cuánto sale. De dos. Al parecer, dos era la mejor. No es la mejor, pero aún así, bueno, pues... Vemos ese conservador, ¿no? Ese conservador que además, por si fuera poco, te da ese cultor que te puede ayudar a tradear. Aún así, también puedes plantearte un Toshly, ¿no? A estas alturas de partida, poner algo con más peso. A mí el cultor me gusta porque sabes que es una carta que si te la consigue tradear, pasa para otra carta. Y lo que necesitas, al fin y al cabo, es ir tradeando, ¿no? Sí, bueno, pero Toshly aporta mucha mesa también. Feugen también tiene buenas estadísticas. Yo creo que Toshly es el que te da más opciones, quizás. Bueno, decide por el... Yo creo más que otra cosa por la curva, ¿no? Es el turno 7 de Feugen curar. Sí, 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 sí. Puede ser también esa opción. Lo que pasa es que tal vez por curva, ahora un Argus con ese cultor te cuadraba más, ¿no? Es muy interesante ver este tipo de baraja porque hace tanto tiempo que no ves ninguna baraja de control, o al menos es mi caso, de sacerdote control. Puede aportar, ya te digo, para mí es como un aire fresco, un soplo de aire fresco. Vamos a ver qué más sorpresas nos aguardan dentro de esta baraja. Vendedor Oscuro Dorado que le da un Sir Finley que yo creo que no quieres cambiar, ¿no? Contra Zoo. Fuego interno te puede ayudar. Es que sin duda, sin duda. Con ese Feugen limpiar. Conviertes... Sí, 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 conviertes ahora a algún bicho en... Si te sobrevives ese Feugen y le consigues poner el 7-7, así que así podríamos hablar de partida, ¿no? Sí, la verdad. La salida de Thorin ha sido perfecta contra Lazo. O incluso puedes hacer Demencia Oscura en el huevo, le haces el fuego interno. No hay necesidad. Yo estaba pensando más bien en... Haces Demencia, te quedas uno de los Provocar, limpias el otro con los esbirros que tienes y utilizas el fuego interno, limpias la mesa. Tampoco hay mucho más. O, en este caso, puedes utilizar Piromántico, Demencia Oscura sobre el huevo. Sí, ¿verdad? Piromántico, Demencia Oscura sobre el huevo. Haces uno de daño a todo. Si lanzas la nova, rompes el huevo. Sí, pero quizás está pensando en tradearlo. Sí. Limpias todo. Está pensando en tradearlo, sí, sí, sí. Además, ese 4-4 que va a quedar en un 4-3 dañado, sí, lo limpias todo, también bien pensado por parte de Thorin, que ahora ya sí se hace con el control total de la mesa y Jacobo al topdeck, ¿no? Al doble topdeck por esa pasiva que tiene, pero que va a ser doloroso, ¿no? Hombre, puestos a elegir situaciones, doble topdeck cada turno no es lo peor para recuperar partidas. El problema es que esta baraja, mira, aquí sale ya de 4 los diablillos, pero que esta baraja sufre cuando está por detrás en la mesa. Su juego se basa en estar por delante. No estar por delante significa... Y vemos como ahora ese mito se puede volver una locura, se puede volver muy, muy tocho. Y ya Thorin, que ahora ya sí, decide ir por la vía rápida, decide ir de boca. Y bueno, vas a lidiar, ¿no? Con ese lobo vas a lidiar con ese 7-8, pero... Pero es que esta salida de vida tampoco... No, pero es correcto. Con el lobo puedes lidiar bien, que quieras que no es lo que buscas. Y bueno, no todo está perdido hasta que se acaba la partidita, podríamos decir. Sí, no, evidentemente. Le va a cargar el lobo, el lobo temible alfa. Porque aquí podría haber utilizado la demencia sobre el rival. Golpear y limpiar el... El Loosep. Madre mía, con el robo de la clínica de esa Isera, pues la verdad es que ese 5-5 complica un poco las cosas, porque Jacobo probablemente vaya a la cara. Es raro, no se haya guardado el fuego interno para lanzarlo sobre Isera y terminar la partida. Ojo al robo, ¿eh? Ojo a poder sobrecogedor de topdeck. Para hacer eso, primero tendrías que bajar el guardia. El lobo temible alfa es letal. ¡Ojo! Ojo que también te da letal. No, te quedas a uno, te quedas a uno. 5-5, no, no, no. 6, das 6 con el robo. Ah, bueno, claro, si lo colocas. Vaya fin de partida. Dos robos perfectos para Jacobo. Le salvan la papeleta. Pensando yo en que limpiar el Loosep era buena opción. Sí que lo era. Se la ha robado en la cara. Sí, 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 sí. Se la acaba de llevar de una forma tremenda. Topdeck al Real, sin duda alguna. Y bueno, pues lo he dicho. 3-1 para Jacobo. Un poco más a comentar. Yo estaba pensando en la siguiente partida, ¿no? Porque a ver que Jacobo jugaría con ese mago. Bueno, 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 bueno. Vamos a reponernos. Vamos a darnos unos golpecitos en la cara. A echarnos algo de agua. ¿Qué ha pasado aquí? Me he quedado estupefacto. No estaba pensando. Lo diría en plan de... Sí, ha ocurrido, ha ocurrido. Había cartas. Tenía que encadenar dos robos. En plan de siempre un guardián apocalíptico. Absolutamente siempre. Y luego otro robo que le diera 3 de daño o más, ¿no? Sí, 3 de daño, al menos. Y bueno, ha ocurrido. Muy bien jugado para ambos. Jacobo contra Zorin. Jacobo, toma la revancha. Vamos a verlo en ese iris rover en esa avenida de Brasil en Madrid el día 23. Y bueno, ¿qué comentaros, chicos? Primero enfrentamiento Paladín contra Paladín. Esta vez no fue secreto, sino que fue Paladín de Murlocs por parte de Jacobo contra Paladín. Virrange por parte de Zorin. Los Murlocs hicieron su buen trabajo. Anything can happen, como llaman algunos al deck. Se lo llevó 1-0 para Jacobo. El guerrero salió a combatir. Un guerrero control. Zorin, la setup más controlera de todos y cada uno de los que se han presentado hoy. Y bueno, se la llevó el guerrero de control contra ese Paladín de Murlocs que no pudo prácticamente luchar. Cada amenaza cayó como un monolito del cielo. Y bueno, 1-1, brujo contra el guerrero. El brujo, de nuevo, salió victorioso. Esta baraja de Zoho que tanto le está dando a Jacobo en este torneo. Se lo llevó el brujito. No hubo camorra también, hay que señalar. Por parte del guerrero control, salió bien, defendió bien la mesa. Pero llegó un punto que de repente acabó la partida. Fue algo similar a lo que ocurría aquí. Parecía que el guerrero se estabilizaba. Pero ya sabemos, robar dos cartas es muy poderoso. Y lo hemos demostrado aquí, ¿no? Que este segundo robo le ha permitido a Jacobo llegar al letal exacto. Sí, sí, la verdad. Bueno, ya sabemos el peligro que tiene esta baraja. Coincidimos, además creo que alguna vez te lo he escuchado. Poder de héroe del brujo, del mejor del juego. ¿Por qué? Porque te da y te hace cosas tan maravillosas como estas. Y bueno, pues aquí se ha demostrado, ¿no? Faces the place. El gran face is the place por parte de Jacobo con esa Zoe y con esa Murlock. Y bueno, nos ha quedado la duda, ¿no? De qué sería ese tercer mazo. Aunque bueno, siendo mago podemos interpretar que fuera una freeze, ¿no? Eso es lo que más le hemos visto últimamente. ¿Qué comentar, chicos? Por ahora decir, para ir cerrando un poco. Tenemos ya los cuatro finalistas de este término de la temporada de OG Series de forma individual. Que van a ser Samule, Alex Jan, Jacobo y Emperor. Creo que en el emparejamiento es Samule contra Jacobo y Alex Jan contra Emperor. No os lo confirmo aún. Si me dan la confirmación de terralización, ya os lo diré. Por lo pronto, va a ser ese sí, como comenté bien. Sí, Alex Jan contra Emperor. Me ha jugado, ¿eh? ¿Cómo te ha gustado? Sí, te ha puesto loco, ¿eh? Me ha puesto loco, me ha dicho. Ahora sí. Sí, no. Algo nos sonaba, ya sabéis que nosotros nos preparamos el casteo. Capa, capa. No, ahora fuera de la cación de ella, sabéis que tenemos aquí siempre abierto los brackets y demás. Vamos analizando todo lo que sucede. Y lo dicho, pues, bien dicho esta vez por tu parte, Emperador contra Lechon y Samule contra Jacobo. Y recordaros, el día 23, ¿dónde? En Madrid. ¿Y qué podéis ver además de este final de torneo de tercera temporada? Pues, Jojo, ¿qué podemos ver? Cuéntanos. Ahora mismo vais a poder ver, no sé, me has dejado un poco descubierto. Hombre, la final, la gran finalísima, la que lleva tanto tiempo que estando. Ah, bueno, ese mismo día estaba yo pensando, qué más fechas, qué más fechas. No manda más fechas, chicos. No, claro, claro. No, sí, la gran finalísima de la Liga Ragnaros, ese overgaming feed contra Stone Templars, que a Jacobo ya le pilla de paso por lo que veo, por la doble fecha. Y, bueno, increíble, ¿no? Vamos a ver ese día sábado 23. Vamos a disfrutar muchísimo porque va a haber de todo. Va a haber sopapos a diestro y siniestro. Y, además, también, antes de esto, el martes, recordad, tenemos todavía Super Brawl. Y mañana, dentro de la web, tendréis, ya sabéis, ojeseries.tv. Podréis encontrar absolutamente toda la información, noticias y demás sobre este final de temporada, con el calendario, con el horario y con todo lo que necesitáis saber si queréis estar preparados para el fin de semana que viene. Ya sabéis, no hagáis planes o hacerlos, pero para ver estas finales. Yo, Aimo, me gusta siempre que seas tú quien dé una última, un último pincelada al stream, un último repaso antes de terminar, de cerrar, dando gracias a todo el mundo. Así que, ponme, quiero cuatro titulares, uno por partida y ya terminamos. Vale, pues, del primer match entre Slyza y Samule, me quedaría con el titular de Miss Lethal, porque si no recuerdo mal han habido dos Miss Lethal en esa partida. Eres muy duro, Aimo, eres muy duro. Me quedaría con el titular de Miss Lethal. Del segundo, del segundo creo que me quedaría con el tema de atracos al Real, porque realmente hemos visto auténticas locuras, y como hace loco se han ido atragantando esos mazos más controleros que quizás llevaba. Y del tercero, revancha, revancha de esa final en Valencia entre Zorin y Jacobo. Así que mis grandes tres titulares serían esos. Y déjame decirte, déjame decirte, porque te había prometido una noticia. No sé si te acuerdas al principio. Sí, 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 me acuerdo. Hay algo con mucho hype. Yo sé que tú estás muy, muy, muy jepeado. Sé que estás muy jepeado en el tema del diablo ahora mismo. Por lo tanto, no creo que quieras oír hablar de Steam. Pero yo mañana me he vuelto loco y voy a regalar 20 Steam Cases. Así que si quieres optar alguna de ellas, estate atento a mi Twitter, porque mañana regalo, con lo dicho, 20 Steam Cases. Ya sabes, echando esta puntilla para recordaros nuestras redes sociales. Yoyo, guión bajo chs, si no me equivoco, es tu Twitter. El mío, imocm. Y por parte de Ojeseries, ojeseries barra baja s. Y ahora ya sí, recordado todo esto. Las gracias a todos. Y nada, te dejo a ti, Yoyo, que te desplazas de nuestro gran público. Pues muchísimas gracias a todos por pasaros. A todos y cada uno de vosotros, los que también, por redes sociales, los que habéis dado al botón del follow, a todos y cada uno de vosotros, muchísimas gracias por compartir una tarde más, tarde-noche, de Hearthstone, aquí en Ojeseries, con nosotros, con Eimo, conmigo, con, es decir, Yoyo, y con Clarkane en realización. Sois los mejores. Y, bueno, también decir que no solo vosotros sois los mejores, sino que toda la gente de OGS, además de las marcas HP e Intel, que sin ellas no sería posible la realización de estos torneos, que todos queremos que el Hearthstone crezca en España y siempre hay que tener claro de dónde vienen las cosas. Lo dicho, repito y me repito tantas veces como queráis oírme. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Esto ha sido vuestro stream de Hearthstone. Nos vemos en el próximo, nos vemos el martes y nos vemos sobre todo ese sábado crucial con todas las finales, chicos. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao!